Y a nombre de la Secretaría de Economía les damos la bienvenida. No sé si gustas comenzar ya, Luis, o mientras se agrega más gente. Sí. Hacer una plática breve de lo que se ha visto en estos días. Con gusto. Claro que sí. Muy bien. Pues, como bien comenta Patti, mientras integran el resto de los compañeros, ¿Qué les parece? Hacemos un breve repaso de lo que hemos visto. Entonces, permíteme poner aquí la presentación. Muy bien. Pues, este curso lo iniciamos platicando de los porqués. De por qué emprender, ¿no? Por qué quiero emprender. Y hablamos de que los emprendedores son un tipo de perfil, ¿no? Que debe tener ciertas características, debe tener emoción por lo que está haciendo. Y esa emoción muchas veces se transforma en pasión. Y es el signo característico que nos indica, ¿no? De que podemos encontrar algo en que trabajar, que nos guste, que nos genere dinero. Y nunca trabajaremos como tal un solo día, ¿no? En esa definición de trabajo como algo que a lo mejor no nos gusta hacer, ¿no? También que el emprendedor necesita conocimiento del área en la que va a incursionar para que su curva de aprendizaje no sea tan amplia. Hablamos también de que se requiere, pues, de talento, ¿no? Este, para solucionar los problemas que se van presentando. Y la inteligencia tanto emocional como intelectual también. Sobre todo el control de las emociones. No tomarse absolutamente nada personal. El mercado no tiene nada en contra de nosotros. Nosotros somos un pequeño participante de todo el océano que existe, ¿no? De otros participantes. Y que bajo la constancia y el esfuerzo del enfoque podemos avanzar, ¿no? Este, conforme al ritmo que nosotros mismos nos planteamos. Hablamos también de los que es, qué tipo de negocio quiero emprender. Si es uno de, un negocio de productos, uno de servicios. O es mixto, también se vale tener, vender productos y ofrecer servicios. Entonces, veamos que de acuerdo al perfil comercial podemos tener un B2B, un negocio a negocio. O un B2C, un negocio al consumidor final, ¿no? Y que cada uno, pues, tiene diferentes formas de atacar el mercado de acuerdo al perfil comercial que elijamos. También tendríamos que entender de qué tan grande, en qué parte del mercado, pues, o del segmento, del nicho, micronicho, etcétera, voy a participar. Decíamos que entre más alto, ¿no? Esta, esta definición o esta, estas categorías, pues, más complicado va a ser, ¿no? Que en el descubrimiento de los micronichos es donde podemos no solamente competir, sino también ser los líderes, ¿ok? Decíamos que para iniciar nuestro negocio, pues, antes que nada necesitamos investigar de qué se trataba el negocio, quiénes son los posibles clientes, quién es mi competencia, etcétera. Y para posteriormente hacer benchmarking, que es investigar un negocio en específico y mejorarlo, ¿ok? También, ¿qué tan competido está el negocio en el que quiero entrar, ¿no? Quiénes son los líderes reconocidos, qué tanto conoce la gente de ellos, etcétera, ¿no? Veamos también en esta definición de mercado, segmento, nicho, micronicho, de cómo hay muchas cosas todavía por resolver, hay muchos dolores por resolver en la industria, en las diferentes industrias y que nuestro entendimiento, nuestro entendimiento y cómo logremos resolver problemas es cómo nos va a acercar más a tener emprendimientos exitosos, ¿ok? Cuando me invitaron a impartir este seminario, me dijeron, oye Luis, es que lo que vemos es que las personas actualmente están, pues, encerrados, están en cuarentena, están en cuarentena, perdón. Muchos negocios están cerrando, entonces, prepara algo para que las personas puedan emprender en esos tiempos de crisis. Y me quedó muy grabada esa frase, ¿no? De los tiempos de crisis. Porque siempre en todas las crisis hay oportunidades. Siempre, siempre, en todas las crisis hay oportunidades. Y en un sistema capitalista como el que estamos, muy probablemente los que ya tenían mucho dinero van a hacer más dinero todavía, y los que no estábamos, o estuvieron preparados, muy probablemente van a desaparecer su negocio, ¿no? Entonces, entre más rápido nos adaptemos a la situación, ¿no? Sea crisis o no sea crisis, entre más rápido empecemos a validar nuestras ideas en el mercado y más rápido entendamos cómo funciona, pues, a lo mejor esta crisis la podemos tomar como una oportunidad. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Y eso se los aseguro. En un segundito voy contigo, Javier, con mucho gusto. ¿Qué es lo que va a pasar? La normalidad, es decir, lo que había pasado hasta hace dos, tres meses, tal vez nunca lleguemos otra vez a ese punto. Pero, ¿qué tan rápido, qué tan ágiles somos para adaptarnos a esta nueva realidad? ¿Qué tan rápidos somos para entender los medios digitales, entender el marketing digital, entender el e-commerce, empezar a ver, ¿no? Una nueva perspectiva de negocios, donde si nuestro negocio subsistía del tráfico que generaban, ¿no? Este cierto punto de venta, estar en una plaza comercial, donde a mí ya no me costaba directamente el tráfico, sino el punto era el que jalaba. Pues, ¿ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a incursionar a través de los medios digitales? Porque, por lo menos aquí en Sinaloa, nos falta ya no tanto como al principio, por supuesto, pero todavía nos falta, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿vamos a estar dispuestos a esperar, ¿no? O nos vamos a anticipar a estas nuevas formas de emprender, ¿no? Adelante, Javier. Sí, buenas tardes. Ah, con lo que comentaba usted, licenciado, a mí me queda muy claro que las crisis nunca son para todos. Me platicaba un amigo, este, abarrotero, tiene un supercito que las ventas las aumentaron, las incrementaron de un 70 a un 80 por ciento. O sea, con eso yo lo veo como un ejemplo, digo, no cabe duda que las crisis a veces son, pues, beneficios benéficas para unos y también oportunidades para emprender, para invertir. ¿Por qué? Porque se abaratan, este, muchas cosas en donde, pues, nace la oportunidad, ¿no? De invertir. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Javier. También creo que aquí es importante entender el tiempo en el que vivimos. A muchas personas no nos quedó otra más que emprender, porque no había otra opción. Ya no era de que me voy a esperar unas semanas, me voy a esperar unos meses. No, era o emprende ahorita o voy a empezar a sufrirle en el tema económico, ¿verdad? Entonces, este empuje hacia buscar nuevas fuentes de ingresos o diversificar nuestros ingresos es lo que aceleró absolutamente todo. Entonces, no desaprovechemos esta inercia, ¿no? Cuando ya otra vez regresemos a cierta normalidad, para que esta mente de emprendedor, esta mente de solucionar problemas y cómo le voy a hacer, etcétera, traerlo todo el tiempo ese chip. Y recuerden, como les he comentado, ¿no? Porque toda la vida me he dedicado a cierto tipo de actividad, pues ahora no puedo hacer algo más, ¿ok? Cuando yo hace muchos años me dedicaba a la divulgación de la astronomía, imagínense, y de ahí brincar hacia temas de programación de páginas web y diseño, pues no tenía prácticamente nada que ver, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? O sea, hay oportunidades, se presentan, hay que tomarlas, ¿no? Para cerrar este punto, hay una frase que es, generalmente la dicen en inglés, ¿no? Pero dice, la fortuna de un hombre es el infierno de otro. Entonces, eso es lo que pasa con las crisis. Es, si me paralizo, si espero que todo pase como hacerme concha y cerrar los ojos para que pasen todas las cosas, eso no va a suceder, ¿eh? Entonces, como si te gusta el fútbol americano, creo que lo puedes entender muy bien. En la línea de golpeo, el que se queda parado, lo tumban, ¿no? Entonces, siempre hay que mover las piernas, siempre hay que estar empujando, porque en cuanto nos detenemos, ¡pum! Nos van a tumbar, ¿no? Entonces, bueno, también estuvimos viendo este tema de los ganadores y de los perdedores en el corto plazo en las economías del COVID. Entonces, veíamos cómo todo lo que era turismo, aviación, transporte, recreativo, etcétera, junto con la industria automotriz, pues, los grandes perdedores, ¿no? Pero el insumo médico, el procesamiento de alimentos y la venta al menudeo, así como tecnologías de la información, e-commerce, agricultura, los grandes ganadores, ¿no? Aquí es donde nos dimos cuenta que por más dinero que pudiéramos tener, si no hay alimento, pues, de plano no nos va a servir de nada, ¿no? Muy bien, bueno, y también estuvimos viendo que los dolores existen en el mercado de alguna manera u otra. La forma de entender esos dolores, de armar el rompecabezas, presentar una solución que haga clic en el mercado, es la manera más fácil de tener un emprendimiento, ¿no? También, que es muy importante saber y preguntarle al cliente qué es lo que le interesa recibir. No hay que suponer, no hay que asumir lo que el cliente quiere recibir, porque, pues, al final de cuentas, nosotros también somos consumidores, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es sesgar esas respuestas hipotéticas del cliente y le metemos toda nuestra carga ideológica, comportamiento, prejuicios y todo lo demás. Entonces, hay que preguntarle directamente al cliente, aunque no nos gusta su respuesta, ¿eh? Podemos aprender más de lo que no le gusta al cliente de nuestros servicios que de los halagos y de los aplausos. Hay que interesarnos por qué es lo que no te gusta, porque entonces significa que ese dolor que estoy provocando yo muy probablemente llegue a mi competencia y lo resuelva, ¿eh? Entonces, ojo con eso. También, el timing para emprender es muy importante. Hay que saber si el tipo de emprendimiento que quiero hacer es de un negocio que está en crecimiento, si está estancado o está decayendo, está en decrecimiento, porque si no resuelvo yo, o más bien si no me anticipo a esas condiciones, puede que me suba muy temprano, ¿no? A esa curva o que me suba al final y, pues, prácticamente ya no tengo compradores. También hablamos de qué impuestos y responsabilidades voy a tener a la hora de emprender y que es muy importante desde el principio saberlo, ¿no? También estuvimos platicando de qué tipo de opciones de negocio tener. Ahorita hay que intentar resolver lo que se presenta en el mercado para ir emprendiendo y aprendiendo, para posteriormente a lo mejor esa gran idea que tengo, ¿no? Ya con el entrenamiento que tuve en mi validación de otras ideas más pequeñas de las ventas que se generaron, pues, a lo mejor me estoy preparando, yo me estoy entrenando para la siguiente gran idea, ¿no? Es importante también eso. Ahora, hablábamos también de la recurrencia de compra, de cómo un negocio exitoso es el que genera recurrencia en las compras con sus clientes, ¿no? Nunca se olviden de que una estrategia o un crecimiento horizontal de los clientes, pues, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es decir, un cliente que me compre una vez, un cliente que me compre una vez, un cliente que me compre una vez. Hay que buscar, sí, adquisición de nuevos clientes, pero sobre todo diseñar negocios, diseñar emprendimientos donde un cliente me va a comprar de manera recurrente, de manera vertical, ¿no? También tenemos que entender cuál es mi ticket promedio, cuál va a ser mi ticket promedio de compra. Es decir, entre todos los clientes, cuánto me están comprando en cierto periodo de tiempo. Es decir, en un mes, ¿a cuánto suman las ventas, los ingresos, y entre cuántos clientes? ¿Ok? De esa manera determinamos nuestro ticket promedio de compra. Algunos van a comprar producto por 100 pesos, otros por 200, otros por 75. Entonces, promedio, para saber cuánto, cuánto es mi ticket promedio, ¿no? Bueno, y también que tenemos que plantear siempre tres escenarios. El base, que es sobre el cual espero trabajar, que es del punto de equilibrio hacia arriba. El pesimista, del punto de equilibrio hacia abajo. Y un optimista donde supero mis expectativas en ventas, pero también considerando que eso puede generarme, superar mi capacidad instalada, a lo mejor endeudarme en el tema de nuevos insumos. Entonces, un escenario optimista genera ingresos mejores de los que yo esperaba, pero también me puede acarrear un crecimiento acelerado que nunca va a ser deseado en un emprendedor. Siempre hay que ir jugando primero en la liga del barrio para posteriormente subir a tercera división, segunda a lo mejor a liga de ascenso, y por último en la primera división, ¿no? Entonces, si yo estoy en la liga del barrio y me quiero ir a la primera división de una sin pasar por las ligas intermedias, muy probablemente yo haya sido campeón en la liga de mi barrio, pero cuando llegue a la primera división, pues goliza tras goliza y en último lugar, ¿no? Entonces, por eso es importante crecer de manera orgánica, de manera gradual. Hay mucho aprendizaje. No nos desesperemos porque no tenemos las ventas que deseamos porque todo ese aprendizaje, todo ese entrenamiento nos va a servir para prepararnos para lo que sigue. Recuerden también que lo que nos sirvió para llegar del punto A al punto B no nos va a servir para llegar del punto B al punto C. ¿Qué significa eso? Que si yo tuve un crecimiento importante, ¿no? Está en el año 1, pero ahora quiero abrir nuevos mercados, quiero asociarme con nuevos distribuidores, etcétera. Lo que aprendí, ¿no? En esa primera etapa no me va a servir 100% para la que sigue. O no me va a alcanzar. Claro que me va a servir. No me va a alcanzar, ¿ok? Recuerden el ejemplo de la liga de fútbol. Los jugadores que tengo en la liga de barrio no me servirían 100%, a lo mejor 1 o 2, para la primera división, ¿ok? Si quiero crecer de esa manera. A diferencia de que si voy subiendo de liga, ¿no? Voy dejándole un por dos jugadores, pero me quedo con mi base y así constantemente, ¿no? Entonces eso es importante conocerlo también. Vimos también que necesitamos estimar el presupuesto de inicio. ¿Con qué presupuesto necesito para arrancar, pero también para operar los primeros meses? Porque muy probablemente no tenga ingresos los primeros meses, a menos que entre en un negocio que sea muy, muy rentable. Y recuerden que siempre bajar el riesgo lo más posible sin paralizarnos, porque pues entonces vamos a crecer de manera demasiado pequeña, ¿no? Y de manera poco veloz para generar el aprendizaje que necesitamos, ¿ok? También necesitamos entender cuál va a ser mi punto de equilibrio. Es decir, mes con mes, ¿cuánto espero generar en ingresos? ¿Cuánto va a ser mi gasto? Para decir, en el mes fulanito de tal, mis ingresos se equiparon con mis egresos, por lo tanto llego a mi punto de equilibrio. Por eso es importante también ese presupuesto de arranque para operar. Imagínense que en el primer mes se acaban el presupuesto de insumos. O sea, ya no tienen dinero para comprar materia prima. Entonces, ¿cómo van a operar ahora? Todos se lo gastaron en las rentas, todos se lo gastaron en las primeras, en la deuda, no sé, en todo eso. Necesitan hacer esa planeación para decir, yo puedo operar los siguientes cuatro meses sin que reciba un cinco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo sé que la adquisición de mis clientes va a ser lenta, pero de acuerdo a cómo está diseñado mi negocio, yo sé que a partir del mes seis empiezo a tener utilidades muy pequeñitas, si quieren, pero ya no quedo debajo de mi punto de equilibrio. Entonces, tenemos que plantear de esa manera nuestros negocios, porque no se trata de, el primer mes ya me pongo tablas, ¿no? Iniciamos con menos, bastante para abajo, ¿no? Entonces, por eso no hay que endeudarse tanto al arrancar un negocio y por eso no hay que tener un handicap en contra mensual de tantos gastos fijos para operar, ¿no? Porque cada mes empezamos de menos 30 mil, menos 40 mil. Necesitamos los ingresos para llegar a ese punto de equilibrio y luego empezar a generar utilidad, ¿ok? Bueno, y por supuesto también, ¿cuáles son mis ingresos esperados? Entonces, recuerden el ejemplo que pusimos con Obed, que él puede vender de su mismo negocio, huevo, puede vender gallina en pie y puede vender carne, ¿no? De pollo. Entonces, de cada uno de esos productos que venda, ¿a cuánto va a equivaler, no? De ese porcentaje al 100% y también su porcentaje de rentabilidad. Decíamos que a lo mejor vende mucho huevo, pero su rentabilidad es muy baja. A diferencia de que venda menos gallina en pie, que está viva, pues, pero su rentabilidad es más alta. Entonces, teniendo ese mix, ¿no? Esa mezcla de ingresos por producto, es como podemos entender al paso del tiempo, a lo mejor hizo Obed, ¿para qué me hago? O sea, el huevo no es negocio, está demasiado competido, está demasiado peleado el precio. Yo voy a vender gallina en pie y voy a vender carne de pollo, ¿ok? O un subproducto de, a lo mejor, de alguno de estos dos, como tal. Pero la idea original de vender huevo en el mercado, el mercado te demostró que no es suficientemente rentable. Pero, pues, YouTube ya tiene la infraestructura, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer las validaciones en el mercado, para no enamorarnos de nuestra idea, que muchas veces es lo que nos pasa a los emprendedores. Nos enamoramos de nuestra idea y nos cegamos por completo, ya no sabemos ni qué estamos haciendo. Yo estoy encantado con el empaque de mi producto, ¿no? Con el logotipo de mi empresa, con lo bonito que está mi página de internet, aunque nadie se pare por ahí, ¿no? Pero estoy enamorado de mi idea. Entonces, el enamoramiento, aunque te genera mucha emoción, también te puede generar ceguera, ¿ok? Cuando sube la emoción, recuerden que la inteligencia baja. Entonces, no hay que tomar decisiones basadas en las emociones. Ok, también veíamos esta parte del efecto Dunning-Kruger, donde cuando recién empezamos a emprender, creemos que nos la sabemos de todas y todas, conforme vamos chocando contra los diferentes retos que se nos presentan. Llega un momento en que decimos, pues, de plano no sé nada, ¿no? Y todo lo que yo pensaba que sabía, me estaba demostrando el mismo negocio que no sé nada. Hasta llegar a un punto de cierto equilibrio emocional, conocimientos y confianza, donde tú dices, pues, no sé todo, pero tampoco desconozco todo, ¿no? Y ya adquirí el suficiente conocimiento para los retos que siguen. Bueno, estuvimos, y creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Esta parte no la habíamos visto. ¿Quién es mi cliente? ¿Sí la vimos o no? No la vimos, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, una de las preguntas más importantes que tienen que responder ustedes, y muy probablemente defina el perfil comercial de su negocio, si es un B2B, si es un B2C, o es un perfil mixto, es quién es mi cliente. ¿Quién está dispuesto a pagarme por el producto que yo voy a hacer, que voy a vender, ¿no? Producto o servicio. Suena de lo más lógico. O si yo voy a vender champú con ciertas características, pues mi consumidor van a ser las mujeres que tengan este problema, ¿no? Sí, está bien fácil. Ah, pues es una relación directa, ¿no? Vendo champú que me compren las mujeres con cierto problema. Pues no, porque tal vez mi negocio no es venderle directamente a las mujeres, es venderle a tiendas de autoservicio. Mi negocio tal vez es venderlo, vender ese producto a través de una red de mercadeo. No es vender al consumidor final, porque me va a costar demasiado caro adquirir los clientes. Soy una marca completamente desconocida que apenas está lanzando en el mercado. Por lo tanto, intentar vender una pieza a una mujer, a un cliente, a un consumidor, que no tiene idea de quién soy, en contra de todo el conocimiento que se tiene de las otras marcas, de los otros, de su otro marketing, etcétera, pues estoy compitiendo con Sansón a las patadas. Que es muy diferente a decir, yo voy a buscar a toda costa, poner mi producto en el anaquil del Oxxo, en el anaquil de la tienda ley, en el anaquil de Walmart, porque yo sé que cuando las personas vayan al anaquil, hay diferentes comportamientos de consumidores. Uno de ellos es el que ve ofertas. Otro es el que ve marcas. Otro le vale el que sea. Simplemente con que sea bonito. Y yo voy a buscar el precio menor, la oferta, etcétera. Ahí es donde yo puedo tener oportunidades. Si yo intento venderlo directamente al consumidor final, sé que es una batalla prácticamente perdida. Es con todo de mí. ¿Cuánto me va a costar adquirir mis primeros clientes? ¿Ok? Entonces, por eso es que se trazan diferentes estrategias. No es tan fácil como decir, tengo este producto, me lo van a comprar los que venden refacciones. O pensando en un servicio, ah, pues me lo va a comprar el gerente, porque el gerente lo que está viendo es que su equipo necesita mejorar tal o cual cosa. ¿No? A lo mejor se lo tienes que vender al director. O a lo mejor tienes que buscar a quien va a incidir en la compra. En este caso, no sé, cualquier ejemplo. Yo tengo que trabajar en venderle la idea a los contadores para que ellos convenzan a su gerente, a su jefe, a su director. Entonces, cuando intentamos vender, donde nosotros nos parece que tenemos que vender, sin haber probado los diferentes arquetipos de cliente, diferentes niveles, quién decide la compra, contra quién incide en la compra, quién la influencia de esa compra, pues entonces vamos a estar intentando forzar un producto sobre un perfil de consumidor o cliente que no le ve ninguna ventaja. ¿No? Porque él no tiene ese problema. Lo tienen los contadores. O sea, el personal que está a su cargo, en cualquier ejemplo, un despacho, estoy vendiendo un software de lo que ustedes quieran. Entonces, si yo les quiero vender, al gerente, porque el gerente va a entender que va a mejorar la productividad, pero el gerente no está en el día a día haciendo la talacha. Están los contadores. Hay que venderse la idea al contador para que él influencie la venta hacia el gerente. ¿No? Entonces, eso es bien importante. Entender quién es mi cliente. ¿No? Y cómo le podemos hacer probando, primero que nada, imaginándonos todos los posibles actores actores o roles de de la empresa, ¿no? O de la familia, etcétera, donde yo voy a intentar vender. Si yo quiero intentar vender, por ejemplo, tiempos compartidos, ¿a quién se lo vendo? Se lo vendo a la esposa, se lo vendo a la mamá, se lo vendo a la ejecutiva, se lo vendo a la retirada. Es una mujer, ¿no? A todos, a todos que acabo de escribir, es una mujer que juega diferentes roles. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan escuchar? ¿En dónde voy a hacer clic? ¿Con qué palabras y con qué combinación o con qué configuración de mi producto o servicio para que haga clic en el rol? ¿Ok? El ama de casa también es una ejecutiva, también es mamá, y también le encanta hacer viajes. ¿En qué rol meto mi discurso? ¿Ok? Bueno, el caso de un colegio particular. Un colegio particular tenemos a los que van a consumir, por decirlo de esa manera, que son los hijos, ¿no? O sea, los alumnos, pero quien va a decidir la compra, a final de cuentas, es el mamá, perdón, la mamá o el papá. Vamos a pensar que cualquiera de los dos padres, ¿no? Van a decir, ok, aquí está el dinero, pero ¿quién influyó a quién tuve que trabajar para que se decidiera esa compra? ¿No? ¿Quién decide en dónde se inscriben los hijos en un colegio particular? Los escucho. Bajo su experiencia o lo que ustedes crean. ¿Quién termina? Adelante, Pati. La mamá. No, es que quise decir la mamá. La mamá. Exacto. Adelante, Javier. Yo pienso que depende de la edad, ¿no? preescolar, básico, mamá, secundaria, preparatoria, nivel bachiller y carrera influyen los hijos. Ya empiezan a comentar entre los mismos amigos, entre la publicidad que ven. Entonces, eso lo llevan a casa y ellos son los que finalmente este, digamos que tienen una, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Inciden, pues, inciden en la decisión de los papás. Claro. Y así hay que entenderlo, ¿eh? Como roles, porque a final de cuentas este chavo no va a decidir, pero conforme, como dijo Javier, van creciendo los chavos, las chavas, cada vez tienen más poder en esa influencia. decirle, yo ni loco me meto a esta escuela. Si me quieren inscribir ahí, me salgo, no estudio. O voy y no hago nada, tú sabes. Y cuando están más chiquitos, pues, dices, pues, donde yo lo inscriba, ahí va a estar, ¿no? Entonces, síguense cómo estamos hablando de dos roles diferentes, dos personas diferentes. ¿En quién trabajamos nuestro marketing? ¿A quién le vendemos? ¿No? Pues, depende de qué edad esté, ¿no? Depende de qué tipo de servicio de ese producto y también depende de todo eso, pues, el mensaje que vamos a dar. Si solamente estamos hablando de calidad de la educación, de espacios bien entretenidos, pues, estamos a lo mejor mezclando los mensajes, ¿no? O sea, de nuestro target. Entonces, por eso, el entender quién es mi cliente es de las partes más, más complicadas. Juan Carlos, ¿tu cliente quién es? Independientemente del giro comercial, etcétera. ¿Quién es tu cliente? Recuérdanos un poquito todos qué es lo que vendes. Bueno, como empresa vendemos generadores, no es eléctricos. Este, mi cliente principal es la industria y hospitalería, todo lo que es hospitales. y los roles de los que trabajan ahí, de quien deciden las compras, de quien influencen las compras, del arquetipo, del técnico. Nosotros nos trabajamos mucho con el personal técnico, con los gerentes de mantenimiento. Ellos son los que influyen en la compra con el jefe de compras, con el director de compras. Pero ellos, primero trabajamos con ellos porque ellos son todos los que están constantemente en el equipo. son los que le entienden pues de qué se trata. ¿qué toma en cuenta el que decide la compra? Que puede ser el jefe de compras o puede ser el director o el dueño, dependiendo de la estructura. ¿Qué es lo que toman en cuenta? La antigüedad de la empresa, o sea, nosotros, el respaldo que tengamos como empresa, quiénes están detrás de nosotros, ¿no? Con qué marca nos están respaldando y la experiencia. Ok. ¿Y a quién le cree más? ¿Le cree más a su personal técnico o a ti a la hora de tomar la decisión? No, pues a su personal técnico es el que decide. Exacto. Definitivamente. Sí, así es. Porque él sabe que tú vas a intentar vender de cualquier manera posible. Así es. Incluso, y no te digo que lo hagas tú, pues, ¿no? Pero lo hacen muchos vendedores. Incluso en contra de una ética comercial. Que te voy a vender lo más caro aunque no sea lo que necesites. ¿No? Entonces, por eso es tan importante saber en dónde vamos a trabajar. Con quién es nuestro cliente. Nuestro cliente no necesariamente es el que paga porque yo nunca voy a tener relación con el que paga. Voy a tener relación y muchas veces es con las ejecutivas de cuenta. Muchas veces es con la persona que nos atiende el teléfono. Todos esos son con quien tenemos que trabajar. ¿No? Tocó un punto muy delicado. ¿Qué tan éticos somos a la hora de vender? Es muy importante venderle al cliente productos reales. No venderles mentiras o venderles cosas que no podemos cumplir. Eso es muy importante en todas las cadenas de ventas. Llámese como se llame desde el que vende chocolates hasta el que trabaja en la industria automotriz o donde sea. Pero la ética profesional es muy importante. Te voy a poner un ejemplo bien claro que a todos nos ha pasado. Llegamos a un restaurante y pues no sabemos qué ordenar. Es la primera vez que vamos a ese restaurante y tú te haces ahí como que te estás viendo la carta aunque realmente no estás viendo nada. Y preguntas al mesero ¿Qué me recomiendas? Yo tengo perfectamente constatado que si te hace la recomendación fíjate te hace la recomendación del platillo más caro ni siquiera te ha preguntado qué te gusta qué no te gusta qué te apetece esa noche ese día no te preguntó nada él se va sobre lo más caro ¿Tú crees que sea válida esa recomendación? Lo único que quieres incrementar su comisión ¿No? Entonces ¿Cuántas veces también nos ha pasado a nosotros de los dos lados que yo te quiero vender lo máximo todo lo que pueda venderte ¿No? Aunque no lo necesites porque yo sé que la lana que me voy a meter a la bolsa pues va a ser mayor que si te recomiendo solamente lo que tú necesitas ¿No? Aunque yo sé por ejemplo en el caso tuyo Juan Carlos que es que te voy a vender esto porque tú estás creciendo de nada te sirve que te venda algo en tus necesidades actuales y ya estoy viendo el crecimiento que tienes y el otro edificio que estás construyendo ¿No? Entonces te asesoro yo te doy las opciones eso es lo que actualmente necesitas se va a quedar corto en dos años ¿Tú sabrás si le inviertes para el futuro ¿No? Para lo que necesitas en dos años porque mi equipo dura 20 tú sabes y luego si nos vemos aquí en dos años con un upgrade ¿No? Es muy importante el nicho de mercado ¿No? ¿A qué partes estamos vendiendo? Si lo vamos a vender a la industria hotelera que está creciendo obviamente ellos nos piden un requerimiento en kilowatts nosotros hacemos un estudio y lo que me acabas de comentar es muy cierto pero nos ha pasado que en la industria de vivienda sobre todo en la alta gama en Cabo nos piden equipos demasiado grandes entonces oye yo le puedo vender un equipo si tú lo quieres esto pero la verdad no lo está ocupando tú compras un equipo más pequeño más económico pero eso depende ya de necesidad del cliente ¿No? Más vale que sobre no que falte ¿No te dices? Sí, el clásico del americano ¿No? Pero normalmente tratamos de nosotros no seamos eso ¿Por qué? Porque después es la única vez que le vamos a vender jamás le vamos a ver a vender Correcto Adelante doctor Gracias Juan Carlos En este caso de Juan Carlos lo que él está haciendo es empresa y no negocio o sea porque él puede hacer negocio vendiéndole a alguien algo caro que no necesite que no va a ser bueno pero si yo actúo con ética como lo hace él yo voy a ser empresa hacer empresas que vuelvan a comprar lo que estás diciendo que vuelvan a comprar entonces si Juan Carlos está actuando con ética y está actuando de una manera correcta genera la confianza para que la próxima vez se le acerquen otra vez a comprarle entonces él está siendo empresa porque está generando la recompra el que lo mantenga a la vista que lo mantenga que tenga la atención sobre él para resolver problemas y no como alguien que nada más quiere sacar ventajada como dice usted de ganar lo más que puede en una venta aunque no sea de beneficio para el comprador imagínate cuándo te va a recomendar esa persona cuando se entere que le vendiste algo sobradísimo nomás para ganar más dinero ¿no? y la recomendación de boca en boca sigue siendo fundamental en todos los negocios por eso funciona la reputación en la odontología creo que es lo más lo más la mecánica técnica más importante la de boca en boca y más en la odontología ¿no? pero este ahí normalmente dicen que una buena recomendación te genera una buena recomendación y una mala recomendación te genera ocho malas recomendaciones así es al que va mal se le platica a ocho personas que les fue mal ahora imagínate en redes sociales imagínate en redes sociales un tweet una puntuación baja en mercado libre un comentario negativo en Amazon lo que repercute en la decisión de compra de los indecisos ¿no? por eso la moneda de cambio es la reputación ¿no? si nosotros si perdemos nuestra reputación prácticamente perdemos nuestro negocio en línea ¿no? entonces por eso es tan importante mantenerla e incrementarla muy bien también tenemos que entender pues quién es mi competencia porque pues yo no entro a competir solo ¿no? yo no voy a a una isla desierta que está lleno de compradores yo llego con con mis con mi negocio de venta de agua y todos están desesperados por comprarme ¿no? están sedientos no hay demasiadas opciones en el mercado y por eso por eso trabajamos los nichos como emprendedores porque está tan saturado todos los mercados que yo quiero encontrar las oportunidades hacer lo que los demás nos están haciendo y sé que tengo que tener también esa paciencia ¿no? para saber que me voy a equivocar y que voy a aprender y voy a ajustar rápido y a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue ¿no? entonces también es bien importante saber quién es mi competencia y este pues quiénes serán mis proveedores como como estoy moviendo también el caso de Juan Carlos ayer si de alguna manera hubiéramos entendido el crecimiento del negocio a lo mejor mis proveedores ya no son locales pues ya tendría que haber ido a otra a otra región del país ¿no? a comprarles directamente pero este lo entiendo perfectamente el caso de Juan Carlos a mí me pasó y me sigue pasando todavía este cuando de pronto en los buenos tiempos pues todo es jiji, jaja, jaja ¿verdad? empieza a decaer todo y pues ahí sí empiezo como desesperado a buscar las soluciones entonces también eso es bien importante ver quiénes van a ser mis proveedores no quedarme con la primera opción es que fulanito es buenísimo espérame buenísimo para ti yo quiero ver si para mí va a funcionar necesito probarlo con fulanito menganito perenganito y con todos los demás y hacer una relación con ellos ¿no? adelante Javier sí también lo que se da en esos casos yo pienso ¿no? que me ha sucedido y me ha tocado ver es que a veces si nos cerramos a un solo proveedor que nos funciona en un momento quizás más delante ya no sea la misma actitud o ya no sea tan leal o tan ético entonces por eso es bueno lo que usted comenta de estar este no cerrarse una sola opción pues por buena que parezca siempre estar abiertos a otros proveedores claro hace unos años una persona me dijo al respecto no me acuerdo ni siquiera qué tema estábamos discutiendo me dijo una solución reiterada se va a convertir en un problema casi todo el tiempo estás intentando solucionar todo lo que se presenta de la misma manera luego esa solución se va a convertir en un problema porque no estás viendo más allá ¿no? te casaste con esa solución y listo ya con esto resuelvo todo ¿no? entonces por eso siempre hay que tener la cabeza la inteligencia pues ¿no? siempre bien abierta para ver para escuchar las diferentes opciones que se presentan cuando tenemos un problema ¿no? bueno también tenemos tenemos que entender quiénes van a ser mis aliados estratégicos un aliado estratégico puede ser un proveedor que se convirtió en una parte importante de mi negocio donde incluso yo puedo cederle parte de mi negocio ¿no? y para que puedas yo seguir operando imagínense que ustedes tienen un negocio de comida que no tienen ningún este no tienen local para atender a la gente solamente se entrega a domicilio si ustedes de inicio dicen es que mi modelo de negocio va a ser entrega a domicilio yo vendo lo que quieran sushi pizzas lo que ustedes quieran entonces yo no voy a tener un lugar donde la gente venga a comer quiero bajar mis costos lo más posible no voy a pagar la renta de un local voy a tener una cocina solamente de buena calidad porque al final de cuentas lo que el cliente quiere recibir es un producto muy bueno a un precio justo y que llegue rápido ¿no? ese producto al cliente no le importa si está bonita fea lo que sea ya la secretaría de salubridad será quien revise que estoy cumpliendo con todo ¿no? entonces dices bueno pero para cumplir con este con mi con mi objetivo comercial con mi emprendimiento pues necesito por lo menos unas 10 motocicletas y esas 10 motocicletas pues equivale a 10 sueldos a 10 seguros que no son baratos a 10 canastillas ¿no? a 10 crédito o un crédito que está pagando todas las motos entonces ahí ya se nos salió de nuestras manos el negocio porque ya no es un negocio de comida es un negocio de comida más logística más estar pendiente del grupo ¿no? ay que me fallaron tres un mismo día porque se fueron a tomar todos a festejar el cumpleaños y ya no me llegaron tres al día siguiente ¿no? entonces para eso es que buscamos aliados estratégicos a ver ¿quién tiene ya un negocio de reparto de comida? no pues que fulanito perenganito y sutanito bueno voy a platicar con todo con cada uno de ellos para ver con quién puedo aliarme estratégicamente ¿no? y darle muy buenas condiciones es mi aliado no es mi rival ni me lo quiero ni lo quiero fregar ¿no? como decimos hombre se hizo un trato buenísimo al vato mi cuenta se dio y me está regalando su trabajo ¿no? bueno pues cuando ese compa se dé cuenta adiós se te acabó el negocio porque tú tienes un negocio de entrega a domicilio ¿no? entonces al contrario tenemos que hacer más fuertes a nuestros aliados estratégicos que crezcan con nosotros porque sabemos que es una parte complementaria a nuestro negocio que sin sin su operación o sea yo puedo conseguir tres días después o un día después otro proveedor sin problema tengo ya X cantidad de repartos al día le puede interesar prácticamente a quien quiera pero imagínense de aquí a que aprenda todo lo que mi proveedor actual ya conoce como yo quiero que se entreguen las cosas cuál es el trato con el cliente final porque al final de cuentas son mis clientes que tengo un intermediario que es el que va a llevar el producto pero yo quiero que los trates a mis clientes de cierta manera y te voy a auditar ok entonces por eso es tan importante conocer ese tema quién es mi aliado estratégico bueno alguien quería hacer un comentario no sé si era Luis el doctor o no ya me lo imaginé adelante Pati mira con relación a lo que estás comentando de los aliados unos amigos empezaron ellos con el elaborando frijoles puercos ya ahorita es una marca muy reconocida pero tuve la tengo la suerte de conocerlos desde hace tiempo y su mamá fue la que empezó a hacer los frijoles ellos empezaron a venderlos pero en un principio no tenían como dices tú capital como para contratar una flotilla de carros o gente que iba a tener que incluye todo ya sabes impuestos seguro etcétera lo que ellos hicieron fue ok quieres vender mis frijoles te los voy a vender a ti y tú ellos tenían un mapa y decía tú vas a cubrir esta ruta este sector y vas a vender a todos los abarrotes que hay ahí porque todavía no estaban en Oxxo entonces cada quien iba y compraba sus frijoles y esos se los iban y se los vendían los abarrotes y yo decía oye le dije cuánto le estás ganando por cada medio litro de frijol y me dijo 80 centavos oye le dije pero Oscar le dije como 80 centavos y el que lo vende a la tienda tú se lo vendes en 8 pesos por ejemplo él se lo vende al de la tienda en 12 o en 11 y la tienda lo vende en 14 entonces se está ganando más el que te está comprando y me decía sí pero pues es que es por volumen por etcétera ¿no? de hecho su casa después la transformaron en fábrica y después más grande y más grande tal ahorita están súper bien pero ellos comenzaron así ¿por qué? porque dice yo no puedo contratar gente tenerla con un sueldo y aparte tener vehículo y aparte asegurarnos entonces él vendía ¿cuántos vas a ocupar? no pues quiero 20 medios litros y ellos los vendían entonces ellos empezaron de esa manera y muchas gracias por tu aporte para ti muy importante imagínense que esta estas personas pues que empezaron a hacer los frijoles y todo dijera a ver yo quiero ganar el 100% de mi producto porque pues es mío a mí me está costando mi modelo de comercial va a ser un B2C le voy a vender directamente al consumidor sus gastos operativos de entrada suben dos se mete en otro negocio que es de logística que es de distribución que es de tener una red ¿no? de distribuidores de hacer los contactos entonces muy sabiamente dijo mi negocio es la producción del alimento de aquí o sea yo te voy a tener un B2B un negocio a negocio que vengan me lo compren porque ni siquiera yo se los llevo ellos vienen me pagan por anticipado no es consignación tengo liquidez todos los días y que ellos lo vendan a como quieran y sabes que están promoviendo mi marca en el momento en que yo así lo decida puedo empezar a pilotear a validar con un carrito ¿no? con una furgoneta o no sé cómo se llaman para hacer mi propia una sola línea voy a hacer una sola entrega si veo que me funciona pues meto la segunda meto la tercera ya estoy aprendiendo ¿no? pero esa validación de las marcas o del producto en el gusto del consumidor ya no me costó a mí el 100% ¿ok? entonces tampoco voy a competir con mis distribuidores de toda la vida me voy a agarrar una zona donde no esté competida y le voy a decir en esta zona ya no acepto nuevos distribuidores aquí voy a distribuir yo ¿no? ¿sí? ¿querías hacer un aporte Javier? Sí, así es ahí es cuando la ambición nos juega la parte negativa o sea por querer ganar más en ese momento no visionamos nos vemos en el futuro y este y este caso es un claro ejemplo como ellos prefirieron ganar menos aparentemente porque fue en corto plazo y ahorita crecieron pero a ellos les sirvió para fortalecerse crecer y entonces ya poder manejar todo pero eso eso sucede en muchos pequeños negocios en donde la ambición no nos deja avanzar pues sí la falta de entendimiento ¿verdad? del modelo comercial adelante doctor es la es la búsqueda de socios lo que decíamos el otro día es trabajar o ganar yo con dinero ajeno tiene que hacer más cosas es mi socio él está utilizando sus activos para mi producto entonces es un socio comercial y yo estoy ganando con sus activos con lo que él hace y me especializo en lo que quiero ser el mejor que es la producción no no en la distribución no en abrir nuevos puntos nada incluso estaba pensando que muy probablemente con la misma liquidez que le generaron las ventas con eso empezó a crecer muy probablemente sin deuda claro porque tenía liquidez todo el día todo el día tenía liquidez utilizó los los el dinero de otra persona o sea ellos ellos aunque ganaban poco era dinero limpio o sea dinero que estaba generando sus está cubriendo sus sus gastos y eso es lo que lo mantiene al primer punto de equilibrio y luego con utilidad es correcto muy bien hacemos un un receso para ti sí muy bien hacemos un receso regresamos a las 6 bien muchísimas gracias por asistir y los esperamos que se reconecten a las 6 está muy interesante los temas y aplicables y digeribles y felicidades Luis muy bien está buena la mesa redonda sí me encanta muchas gracias ahorita nos vemos hasta luego bye